Andalucía no es una Arcadia a la que regresar, sino un horizonte que perseguir. Yo no quiero volver a ser lo que fuimos, reivindico volver a ser lo que somos. Igual que Blas Infante, yo no quiero un pueblo sumiso ni nostálgico, con los ojos en la espalda, que pierda las noches añorando un pasado luminoso que nunca llegará a existir. Igual que Blas Infante, sueño con un pueblo rebelde, que mire siempre hacia delante, que no se arredre ante la injusticia y que saque pecho para defender la dignidad de los más débiles, de sus madres y abuelas, porque se sabe y se siente heredero de lo que siempre hemos sido. Yo soy hijo de la conquista de Al-Ándalus, que jamás hubiera existido sin la luz de Bizancio, que jamás habría existido sin la grandiosidad de la Bética, que jamás habría existido sin la dorada Tarteso, que jamás habría existido sin el desembarco de los pueblos hermanos del Mar Blanco del Medio, que jamás habría existido sin los hombres y mujeres que esperaban impaciente el ocaso del dios Sol desde los dólmenes y las cuevas, para después rezar a las diosas madres vestidas de plata y luna, hasta hoy. Mi Andalucía no es todo aquello que fue. Mi Andalucía es un horizonte entre la tierra y el cielo, que desprecia las fronteras y las concertinas, que se ama y se acepta porque se conoce, que se ha quitado de encima el herpes de los prejuicios y cabalga libre para conquistar su utopía cotidiana, porque ha desanudado de los ojos y de los corazones los velos que le impedía ver que mozárabes, sefardíes, musulmanes andalusíes, gitanos, negros, cafres o americanos, eran tan andaluces y andaluzas como los que emigraron a Alemania o Cataluña, tan andaluces o andaluzas como los que mueren en la fosa común del Mediterráneo o se quedan colgados como un girón de bandera rota en las espinas de las murallas con las que intentan separarnos. Califato 3x4 es Andalucía porque reivindica ser lo que somos, tejiendo en el aire las melodías de la resistencia de antes con las de ahora, porque solo se ama lo que se conoce, y estos de Califato 3x4 conocen lo que aman. Salud y aire. Salud y aire.